Ese se llama el giro E, 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 E Si no controlamos esto van a cancelar el juego Agarrarse a trancasos, pelearse y a ver quien pasa primero Entonces una cumbia tranquila Cumbia mediametrina Mediametrina, ok ¡Cantos! Y aquí vamos a ver los pasos de fantasía ¡Abró! ¡Abró! Y aquí señora, eso Es donde venga para acá Póngase aquí Y usted va a brincar con él Brinquele, brinquele Y contamos ¡A la una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya lo fracturó! ¡Ya lo pandió más de como... ¡Mire cómo nos los dejó, señora! ¡Mire cómo nos los dejó, eh! ¡Cuál es el aplauso para los señores! ¡Aquí gritamos! ¡Alcaldesa, déjenos colgar de la luz! ¡La gorra destrampada! ¡Eso, mi cuñada! ¡Eso! ¡Póngase aquí! ¡Póngase aquí! Espérame, espérame, espérame Vamos a tomar la foto Pero los destrampados dicen siempre Dicen Wigwiriski Entonces vamos a decir Wigwiriski Y a la cuenta de tres Decimos ¡Un, dos, tres! ¡Wigwiriski! ¡Eso, mi cuñada! ¡Está bien, señora! Aquí está la foto ¡Eso! ¡Aplauso fuerte! A mí me gusta mucho aquí Pero no quería venir porque Tengo un hijo por aquí Espero que no haya venido, eh ¿Quién es el mediometra? ¡Guapa! ¡Eh! Ok, amigos Yo quiero que brinquemos, cantemos, saltemos Al ritmo del sonidito Y en sus lugares puedan recibir premios destrampados Tenemos Nada más y nada menos Que la gorra destrampada ¿Quién la quiere? Tenemos Los gorritos de medio metro Y Ah, mira, este gorrito es un condón Ok, y tenemos los posters Ok, así que ¡Suéntale! ¡Ah, ya sé, compadre! ¡Eso dice! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Porque! ¡Vamos! ¡Esta aquí no va a la fila! ¡Esta va! ¡Esta va! ¡Esta va para allá atrás! ¡Para allá atrás! ¡Ok! ¡Venga! ¡Ya está! ¡Y ahora más que chula de ambiente! ¡Aví! ¡Sí! ¡Medio metro va a dar! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un gorrito! ¡Vamos! ¡Para dos, arriba! ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Otra gorra! ¡Esta gorra, compadrino! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Eh! 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 ¡Arriba! 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 ¡Echo una gorrita más, Karim! ¡Echo una gorrita más! ¡Aquí está la gorrita! ¡Gorrito! ¡¿Quién lo quiere?! ¡Eso no sé! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tenemos muchos regalos para ustedes, ustedes tranquilos, no se preocupen porque los destrampados, medio metro, la mejor FM 97.7 está presente este día con la garra, la garra de la mejor regaladora llega a la Álvaro Obregón Recuerden, la mejor estación se llama ¡La mejor FM 97! ¡Eso mero! ¿Me ayudaran a grabar un video para subirlo ahorita a las redes sociales? ¡Sí! 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 ¡Sí, mañana, Ariad! A ver, de este lado vamos a grabar para subirlo a las historias de las redes sociales aquí con mi amigo medio metro aquí con mi amigo medio metro y suena, dice ¡Mil 10 amigos! General Candía Álvaro Obregón la regaladora de la mejor FM ¡La garra de la mejor! ¡Se encuentra con toda la banda! ¡Mil 10 прошло por aquí con mi amigo medio metro y suena! ¡Mil 11! ¡Mil 12! ¡Mil 12! ¡Mil 12! ¡Mil 12! ¡Mil 12! Vamos a hacer una entrada, una entrada para el video Una entrada para el video Esto suena, dice ¿Y si a dónde viene por aquí, no? No se sacó nada mío Mi tío, una pregunta Canebra bregó la garra de la mejor FM 97.7 ¡Con medio metro! ¡Puro cabeseo! ¡Puro cabeseo! ¡Puro cabeseo! ¡Puro cabeseo cabeseo! ¡Pero cabeles! ¡Pero cabeles! ¡Pero cabeles! ¡Pero cabeles! ¡Pero cabeles! ¡Pero cabeles! ¡Quiero que la vean! Toda la gente está reunida porque en la parte de atrás Hacemos un contenedor con demasiados juguetes Bicicletas, avalanchas, pelotas Carritos eléctricos Carritos montables Además de militares Agarra más delante de México Agarra más delante de México Ahora se va a subir el medio metro ahí Dile que no Es el número de los trampados La borra de los trampados La borra de los trampados ¡Entrapados! ¡Pero cabeles! ¡Pero cabeles! ¡Entrapados! ¿Quieres bailar con medio metro? ¡Sí! ¿Tú quieres bailar con medio metro? ¡Vente, vente! ¡Vente! Cuando hay niños no se baila cabeseo ¡No, hay culo chavito! Porque es como si fueran sus hermanitos ¿Ok? Exactamente ¡Música! ¡Pocale sabor! ¡Ándale medio metro! ¡El paso del mini chavito medio metro! ¡Mini chavito! Eso, 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 eso ¡Huuh! ¡Échale medio metro! ¡A medio metro! ¡A medio metro! ¿Quién quiere retar a Mediometro? ¿Quién quiere retarlo? Un niño, un niño, una niña Allá, la niña de qué lado, Skari, la niña de qué lado Ahí está, vete para acá Y viene el cambio El cambio de máquina, el cambio de máquina El paso del chavito Mediometro Miren, chavito Eso, 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 eso Y a ver, tenemos otra pequeñita que quiero bailar con Mediometro Ahí está, ahí está, aviéntala, échamela, échamela Cambio, 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 cambio mi Mediometro Cambio de máquina, muy bien Avientale el peso, corazón, enrede la aguja Avientale el peso, a Mediometro A Mediometro Somos sus bailarinas, somos sus bailarinas Mediometro Despeínenla, despeínenla Y se ha agregado mejor, peínenla Deja, déjame, peínala, peínala Déjanos algo, Mediometro La pregunta es Amiga, ¿qué te echas en el cabello? Nada Nada Pues échate una peinadita entonces A nosotros Venga ese sabor La recua La recua, la recua a Mediometro La recua a Mediometro Y otra pequeñita que quiera bailar Amiéntale el peso, corazón, enrede la aguja Amiéntale el peso, a Mediometro Mediometro es la sensación Recuerde que al final pasaremos con el gorrito de Mediometro Para que coopere con lo que ustedes quieran Ok, recuerde, recuerde De cien pesos para arriba No recibimos de cincuenta Y se ha agregido a mejor peinela El aplauso para esas pequeñitas Yo digo Fíjate Mediometro Yo digo que si Ya encontraste Con quien bailar cumbia Para que te buscas una reggaetonera Eso, ¿le gusta el reggaeton? Sí ¿Quieren que bailemos reggaeton? Sí No, 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 no O sea, no tenemos cuerpo ¿Para qué, qué? Para que preguntas Ándale Es la juventud Los niños del mañana Ok, a ver Niños Bailemos reggaeton Sué Emma, venga, venga, venga Venga, señora Venga, venga, venga Venga, señora Usted Tiene cuerpo de reggaetonera Sí, sí, sí Venga, señora Venga Venga, venga Venga, venga Un aplauso aquí para mi abuelita Venga, señora Venga, eh ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuántos años tiene, señora? ¿Eh? ¿Eh? 64 Como me gustan, grandota Ándale, señora No, hombre Usted puede ser mi sugar mami, señora O tu mami sugar Por si tiene la beta Es la señora Se ve que trae lana, eh Mira Y aquí trae la papa, eh Señora, le voy a hacer unas preguntas Primero que nada ¿Cómo se llama? Rosario Rosario El reggaeton Se hizo una encuesta Sí Nivel de calentura del 1 al 10 ¿Nivel de calentura del 1 al 10? No, 5 Ahorita se la subimos Ahorita se la subimos Aguante, eh ¿Cuántos novios tuvo en su vida? ¿Cuántos novios tuvo en su vida? Me acuerdo No se acuerda Ok, una dama no tiene memoria Una memoria no tiene memoria Ok, ya perdió la cuenta, eh Y la más importante ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuántos hijos tiene? 5 ¿Cómo se llama? Rosario Se llama Rosario Ah, Rosario Ok, Rosario Reggaeton Tiene que escoger a uno De ti, marín O de los pingües Ellos tienen que escoger a nadie ¿Qué? Los tres podemos Contra ¡Ándale! ¡Prende! 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 ¡Póntale aquí, señora! ¡Eso, mi! ¡E! 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 Y esa se llama La Nargarita Nosotros giramos Y ustedes el nargarita Y ahora, ¿eh? ¡E! 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 le voy a pedir un favor que no sabiendo porque hay un protocolo de protección civil hay un protocolo de protección civil y si llega a pasar algo y se nos desmaya la señora no tenemos por dónde sacar la propia está grande se puede morir ok de tranquilo tranquilo desde por favor de aguante un plumón con urgencia con urgencia y pásenme las tarjetas escuchen muy bien escuchen muy bien los voy a acomodar ahorita aquí donde está el caos y lo vamos a acomodar como nosotros nos acomodemos es como van a quedar nadie que yo llegué primero no ya salvo un caos entonces como nosotros lo no se avienten porque la vez pasada se cayeron dos niños la vez pasada se cayeron dos niños y tuvimos que volver a hacerlos y la verdad fue hasta telascal y tenemos que regresar cada ocho días de la señora ok a ver que no saben de los adultos ok a ver quiero le que levanten la mano y que miran cómo están formados cómo están formados ok ok primero es la señora si usted usted va primero ok después quién va ok en este momento va a ser una pregunta pregunta muy importante aquí en este momento hay una persona que tenga al que venga en silla de ruedas que venga con muletas que venga nada nadie bueno eso nos iba a pasar primero porque para que no esperen no alguna señora que esté embarazada y traiga a su hijo no sólo en la panza sino aquí a la derecha panza natural no cuenta panza natural no cuenta otro medio metro no puede ser otro medio metro yo ok la señora ok mandé porque no yo tengo una mamá y dónde está ah no tú ya estás adelante no manches también tú ok fíjense para poder organizar yo quiero saber cómo va la fila nada más primero va por aquí y para allá y para allá para dónde va esa es la pregunta que tenemos para allá ok 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 ahí aguante aguante ok aquí les voy a dar una tarjetita con un número vamos a respetar el número ok porque hay gente en esta fila en la pregunta ok pero la señora ya trae una borra chicos vamos a hacer algo para que todos pasen nos están diciendo que si no controlamos esto van a cancelar el juego tienen dos filas tienen de dos agarrarse a trancas o pelearse y a ver quién pasa primero o agarrar uno y uno uno y uno pasa uno de esta fila pasa uno de esta fila pasa uno de esta fila a ver atención amigos por favor si no nos controlamos de verdad se va a cancelar y los juguetes nos quedamos otros va hay muchos juguetes ahí arriba pero si ustedes siguen así si se quieren aventando vamos a cancelar el evento ok vamos vamos a sacar a la gente que está aventando porque los que se están aventando son los adultos pero si es raro ya porque ya no estoy no sabes como no 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 Se sale de la fila, ¿ok? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Estamos listos? Si resongan, Fátima, si te dicen algo que no hay, que se metió y que la, 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 chao. ¿Ok? El primero que resonga, nos vamos, ¿ok? Continuamos con el show de los destrampados. Yo solamente vine a traer unas gorras. Y ya después estaba como a la hora de empilas. Ok, vamos a hacer algo. De aquí hacia acá avanzamos. Y después de ahí les empiezo a dar uno y uno, ¿vale? Porque seamos realistas, nos estamos aventando los papás, no los niños. Y de este lado, de este lado, por favor, si no me hacen caso. Si no me hacen caso, por favor. Les vamos a hablar a la protección civil de las autoridades que retiran a toda esta gente de aquí. Necesito que se hagan más para atrás porque ahí va mi fila. Solamente la fila, César, solamente la fila, César, de, 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 de la garra, ¿dónde está la fila? Todos van a pasar, todos van a pasar. Ahí, los de allá, los que no, por favor, retírense más para atrás. No, los de la fila no, César. Hasta aquí les voy a empezar a dar una picha, uno y uno, ¿ok? Ahí, todos los de allá, por favor, si me dan permiso de retirarse más para allá atrás, necesito esa área desalojada. Esa es la área.